¿A qué le teme el Gabinete de Seguridad en Quintana Roo? ¿Por qué no agregan en el chat a todos los medios de comunicación, en donde exclusivamente envían la convocatoria para las conferencias de los lunes del Gabinete de Seguridad? ¿Por qué seleccionan de esta manera los medios que el gobierno de Quintana Roo le acomoda que asistan? La periodista María Cristina de la Cruz, fundadora y propietaria del medio digital Marquix Noticias, titula hoy en una de sus notas, Blindan las conferencias del Gabinete de Seguridad de Quintana Roo, en la que destaca las fallas que existen en los canales de comunicación. También otro medio, el periodista Martín Vázquez, registra en su red social El malestar de algunos medios de comunicación sigue creciendo en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al elegir quién va y quién no a las conferencias de los lunes. ¿Por qué será?